Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Revelations Continuamos el viaje de Desmond con esta quinta y última parte de lo que es el viaje, valga la redundancia Y tuve que volver a rejugar esta parte, rejugar y volver a grabar Porque cuando terminé este quinto pilar del viaje de Desmond Crashé el juego, me echó y el archivo de video quedó corrupto Así que vamos a, o sea, al menos yo voy a rejugar esta parte Y esperemos que esta vez no ocurra ¿Vale? El viaje de Desmond, quinta parte, besar Vamos allá En el capítulo anterior mencionaba el tema del bar Que estaba haciendo su vida normal, que había conocido un par de chicas y tal ¿Vale? Y acá Vamos a ver que las cosas ya cambiaron un poquitito En este viaje Secuencia archivada Aviso Inestabilidad de estado de inactividad Desbordamiento de pila inminente Vale, acá estamos en el estacionamiento de Abstergo Que si recuerdan, en el 2 Escapamos Al final del 2 escapamos por aquí Escapamos con Lucy Tras 9 años lejos de casa Regresó mi vieja amargura Nuevamente cansado No quería admitir que avanzar podía significar tener que dar un paso atrás Pero la ciudad había perdido su brillo La libertad que sentía era en vano sin viejos amigos Sin familia Y entonces Vinieron a por mí Abstergo Me habían estado buscando No podía creérmelo Vale, y esto es El lugar que pasamos con Lucy Donde Estaba lleno de ánimos Me pasé media vida intentando olvidar todo lo que me enseñaron mis padres Todo lo que consideraba una mentira Desmond Miles Pues sí, ¿de qué se trata? Y de pronto quería recuperarlo todo Toda la preparación Todo el tiempo Pero no podía Esos días Quedaron atrás Ese que habla es de Warren Biddy ¿Por qué me hacéis todo esto? Vale, este es Desmond Tienes información que necesitamos, Miles ¿Información? Soy un barman por amor de Dios Sabemos quién eres Lo que eres No sé a qué te refieres No me vengas con evasivas No hay tiempo Eres un asesino En tu cabeza tienes algo Que quieren las personas que me han contratado Cabrones Vale Yo creo que ahora vamos a demorar mucho menos en hacer esta parte Porque ya la rejugue y ya sé cómo funciona Vale Y esperemos que... No crashé Porque el último guardado salvado, por así decirlo Lo tenía en la segunda columna Y como ven Mientras avanzamos Todo se va dando vueltas Es jodidísimo Mira Es muy loco esta parte Vale Aquí se ve por donde pasamos Todas las salas Donde estaban los ánimos y tal Nos detenían a la gente En pocos meses Mi vida cambió para siempre Sé que mis días de tranquilidad han pasado Pero no quiero volver a ellos Ahora no Vale, acá se cierra y se abre Es hacia acá Me llamo Desmond Miles Y soy un asesino Y llegamos acá Sé que no jugamos el primero en el canal Ya lo dije en el archivo que se corrompió No lo hemos jugado todavía Lo jugaremos cuando sea el momento Pero esta es la habitación La sala Donde Nos metían al ánimos en el primer juego Para revivir las memorias de Altair Vale Tal cual en el primero se veía así Como bosquejo Esa puerta de ahí era nuestra habitación La habitación de Desmond Donde nos hacían descansar y tal Aquí donde está la puerta para salir Estaba el ánimos Por acá se seguía viendo todo igual Bueno, servidores y tal Y acá estaba el escritorio de Warren Biddick Y acá tenemos un cubito Vale Uf, hice rapidísimo este video Vale Y acá cuando salí Se corrompió la partida Así que por favor Esperemos que no sea así Un asesino Claro que lo eres, amigo Y el trofeo que sacábamos es ¿Eres Desmond Miles? Vale Ahora sí Error fatal Archivo Acceso terminado Reseteando la partición Perfecto Ahora sí Ahí se... No, ni siquiera había llegado A esa parte donde aparecía el código Nuevo atendo desbloqueado En el inventario Mira, podríamos entrar ahí Con... Con Ezio Para ver qué tal Vale Hemos acabado con las Columnas Según estuve revisando también Estas dos columnas Son el tema del Archivo perdido Pero ese... El archivo perdido Se ingresa desde el Menú principal del juego Cosa que haremos En... En videos más adelante Vamos a volver con Ezio Vamos a ir a ver El nuevo atuendo A ver qué tal Porque estaba jugando con Ezio Repitiendo memorias Que... Que me dejé Con la mitad de la sincronización Comprando las cositas Que me faltaban por Constantinopla Y los desafíos que me faltaban Mira, nueva recompensa accesible La misma de siempre Completando como decía Los desafíos que me faltan De facción Y tal De hecho tengo puesta de nuevo La armadura de maestro Vamos a ponernos acá Donde nos llegue bien la luz Y vamos a ver El traje que desbloqueamos Inventario Atuendos Altair anciano Mira, ya teníamos La del asino turco La de Altair Y la del bruto Mira, Altair anciano A ver Túnica del mentor Altair y Blahat Diseñada y creada Cierto tiempo antes De su largo viaje A Mongolia Algo más ceremonial Que práctica Ofrece no obstante Plena libertad De movimiento Y comodidad Sí Ah, qué genial Bueno, este traje Ya lo vimos Cuando hacíamos Los flashbacks De Altair Pero Qué genial Sí, me gusta Bueno, esta es la Una almádena Que se desbloquea Al completar Todos los desafíos De mercenario Tengo muchísimo dinero Así que voy a terminar De comprar todas las cositas Así que nada, gente Vamos a ir dejando El capítulo De hoy hasta acá Nos vamos a despedir Esta vez con Ezio Con el traje De Altair anciano Completamos ya Lo que es El viaje de Desmond Cortito Videos muy, muy, muy Cortitos Pero que nos sirve Para conocer más De la historia de él Que vino de la familia De su familia Que estaba ya metida En el tema de los asinos Que lo entrenaron Y tal Escapó intentando Vivir una vida normal Común y corriente Hasta que fue encontrado Por Abstergo En el primer juego Y bueno, ya sabemos Cómo va desarrollándose Toda la aventura Como dije Nos queda hacer El archivo perdido Que lo vamos a hacer Un pelín más adelante Yo creo que Después De acabar De subir estos videos Vamos a empezar Con ese Que creo que también Es cortito Así que Nada Ese archivo perdido Creo que lo comenté Yo no lo he jugado Así que no tengo idea Quizás es del mismo estilo Que Lo que hemos estado jugando Hasta ahora Más contemplativo Quiero decir Que es jugable Pero Si aumenta El conocimiento Del lore Para nosotros Me parece genial Así que nada Espero les haya gustado El capítulo de hoy Recuerden abajo Dejarme en comentarios Si es que así lo desean Darle un buen like Al vídeo Si les gustó Siempre se agradece Si no me dejan Su dislike Que para eso está Y nos estamos viendo En el siguiente episodio De este Assassin's Creed Revelations Que vamos a comenzar El archivo perdido Saludos a todos Cuídense Adiós Gracias por ver el video.